Gracias por continuar con nosotros. Las autoridades lograron la aprehensión de químicos, los cuales eran transportados en un vehículo en la modalidad de ocultamiento. En el sector de Betania, tras un control aduanero, fueron aprehendidas 2.500 unidades de químicos traídos de Norteamérica, los cuales eran transportados bajo la modalidad de ocultamiento, sin la documentación que ampara su legal ingreso al territorio nacional. El valor comercial de los químicos se aproxima a los 65 millones de pesos. Los químicos salieron de la ciudad de Bogotá y tenían como destino Cali. Con esto, se logró dejar al descubierto esta modalidad delincuencial utilizada para el transporte de mercancías de contrabando. Este resultado permite proteger principalmente el producto agrícola, toda vez que estos químicos, al no contar con factura comercial ni declaración de importación, podrían no tener los efectos esperados en los cultivos.